Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Foodcrack y en esta oportunidad voy a hablar de el Banfield 2, Defensa y Justicia 3, un partidazo en el fútbol de Inicio Sola y la verdad, o sea, un partidazo con varios goles, que emociona hasta el final, la parte se define, vale, redundancia sobre el final del partido, entonces hay que destacarlo porque no es fácil encontrar un partido sin el fútbol argentino, pero bueno, defensa todavía viene al fútbol, el Banfield se lo ve mejor con Dabove a como venía en el final del ciclo Sanguinetti que se venía cayendo y bueno, Banfield la verdad, a pesar de que perdió se ve algo positivo en este Banfield, que es un equipo que si bien tardó en reaccionar el partido porque hasta que defensa no le mete al segundo, Banfield no levantó, es así, y es más fácil, digamos, proponer de alguna manera, no en nuestra cuestión psicológica sino en este juego, con el resultado en contra, porque muchas veces que hacen los equipos ganan y te ceden un poco más la pelota, entonces ahí tenés que jugar y hacer lo tuyo, que estando ganando el partido, donde ahí bueno, uno se puede defender un poco más y es distinto, ¿no? Por eso Banfield a partir de ahí, teniendo que tomar ese protagonismo, empezó a crecer, a partir de ese resultado de derrota, porque con el partido igualado, defensa estaba mejor, con un Banfield que igual mete mucho, o sea, un equipo que corre muchísimo y que no te regala una dividida, y bueno, ahí defensa de a poquito trataba de tocar, encontraba algunos espacios, algunas llegadas de Walter Bowe que cada vez se lo ve mejor en este equipo, la verdad, muy bien, Benetiel generando peligro de ataques, las subidas de Rotonda y Piscini también, o sea, es difícil para esta defensa que cuando ataca te pinta la cara, ¿eh? Y encuentra el primer gol defensa de pelota parada, centro, llega a rematar Colombo, le pega, la pelota rebota en el césped y gol, uno va a ser una pelota difícil para Colombo, porque cuando la pelota rebota en el piso y se mete el arco, te puede cambiar la trayectoria o te puede ahí cambiar el panorama y ya te caga eso, así que hay mérito importante en quien había sido Colombo para ese gol, porque repito, complica muchísimo al arquero, ese tipo de rebotes, entonces meten uno a ser ahí defensa, Banfield trató de salir a buscarlo un poco más, le costó mucho entrada, porque Banfield lo que busca sobre todo es profundidad por los costados, con Tango y con Quinteros, y llegada hasta sobre todo de Galopo, ¿no? Que es un jugador que lo vengo destacando desde hace un año, prácticamente desde la Copa Maradona, que es un jugador que está jugando muy bien, la verdad, y es increíble que sigan Banfield, porque normalmente este tipo de jugadores acá, si la rompen así, o a un club más importante, o se van al exterior, y sigue todavía, algo para destacar, un jugador que merece un vídeo, la verdad, para analizarlo aparte, y bueno, defensa después encuentra el segundo gol de Merentiel, que es un golazo, es un golazo porque Banfield queda mal parado en defensa, y después Merentiel como que amaga a que va a rematar hacia el palo derecho de Bologna, o dar un pase al medio, y el tipo como que de repente se perfila con el pie derecho, y la pone arriba un golazo, realmente, o sea, la técnica que tiene para saber cómo ejecutar la jugada, increíble, cómo la hizo, cómo se resolvió ahí Merentiel para el 2-0, defensa como que bajó mucho después del segundo gol, porque le dio demasiado tiempo a Banfield para que se acomode en el partido y empiece a crecer con algunas llegadas, como digo, de Galopo, algunas subidas, y encuentra sobre la hora del primer tiempo el descuento de pelota parada, centro, y bueno, lo mete tan con el gol que la verdad hay una cierta responsabilidad a Usain porque en ese tipo de jugadas, en el área chica, o tiene que salir al arquero, o pone a alguien para marcar el zone, y que no llegue uno de atrás y te mete al gol, creo que ahí hay un error defensivo de Halcón, y bueno, Banfield mete el descuento, se vino encima, por empuje casi que lo podía empatar en la jugada siguiente, que Usain agarra una pelota en un mano a mano, y bueno, ya en el segundo tiempo Banfield se acomoda, termina patando luego el de Galopo a los 14 de segundo tiempo, córner, cabezazo, empata Banfield 2-2, parecía que se venía encima porque ya a defensa le costaba dar pases seguidos, como que estaba la cabeza fuera del partido, y Banfield tuvo ese tramo para aprovecharlo, pero le faltó un poco más de precisión en llegadas, tuvo una jugada donde un centro para Cruz, que es un centro muy malo, ahora no me acuerdo quién le dio el centro, pero que sí, se lo daba bien, quedaba mano a mano cruz y el gol de Banfield, tercero, y bueno, obviamente después, pasan los minutos, Banfield hizo mucho desgaste, se cansó, y eso que tuvo varios cambios, pero no, digamos que le costó mucho ya, en los últimos 10 minutos del partido, sostenerse, en defensa y justicia entró Fontana, que es para destacar al ex Banfield, que estuvo en River, y en River la verdad en la nada misma, no pudo hacer ni siquiera un gol, va y hace un gol, hace el gol contra su ex equipo, contra Banfield, no lo gritó, hizo así este gesto de perdón a la tribuna, y bueno, o sea, mete el gol contra Banfield, y encima un cabezazo que es tremendo, es una jugada, casi que me atrevo a decir un golazo, porque golazo no es solo goles estéticos, goles y che, increíble como le pego, sino cuántas chances dejas que el arquero tenga, y este cabezazo, por cómo le pega, le da pocas chances al arquero de atajarlo, por eso es un golazo, porque vos estás reduciendo las posibilidades del arquero, eso también puede ser una buena definición para decir un golazo, entonces, porque vos ves el cabezazo y decís no es la gran cosa, pero claro, va muy alto, de repente baja el golpe, es jodidísimo, entonces hay muchísimo mérito de Fontana en ese cabezazo, y bueno, la defensa, como digo, se llevó al partido, tuvo sí una contra, me acuerdo en el segundo tiempo, que creo que fue Rottondi, y que no sé si quiso pasarlo o pegarle, pero hizo cualquier cosa, menos patear la pelota, porque la verdad lo hizo muy mal, y bueno, después en defensa tuvo bastante bien Bowe, Loaiza en el primer tiempo, a Gutiérrez le costó el partido, buen partido de Piscini, la verdad, y en Banfield, para destacar Galopos, sin dudas, para destacar también en subidas de Álvarez, de Quinteros, y bueno, Maldonado, ahora me estoy fijando que tiene amarilla, y lo tendría que haber echado al final, en una jugada donde pega una patada, él mismo se lesiona dando la patada, y la verdad, siendo, para Fontana la patada me parece, una patada de atrás, así con esa fuerza, sin disputar la pelota, era más que amarilla, pero bueno, igual, ustedes saben lo que es el nivel de arbitraje en fútbol, igual, más allá de eso, no termina siendo determinante, porque era prácticamente solo el final, aparte Maldonado ya iba perdiendo, no es que iba ganando, entonces, si vemos la tabla, Defensa y Justicia alcanzó a River, a Unión y a Sarmiento, con 10 puntos los 4, los punteros en este grupo, que estarían pasando a los cuartos de final, igual, falta un montón, para que se destina ese grupo de la Copa de la Liga, por diferencia de gol está detrás de River, aunque es el equipo con más goles en este grupo, y Banfield, o pasa una chance, porque Banfield ganando el partido, era único puntero, y empatando, se metía en el cuarto lugar, porque ya Defensa, 2 puntos menos, bajaba de posiciones, así que, bueno, veremos qué pasa, y Banfield, obviamente, igual, a pesar de que no está tan arriba, es un Banfield mejorado, que igual le cuesta, porque hace tanto desgaste, que no le dan a NAFTA para los minutos, pero igual, se ve a un buen Banfield, y un Defensa y Justicia, que es un equipo con muchos goles, así que es contundente, no te perdona, y por algo es el equipo con más goles en el torneo, o sea, te lo dicen los números, y bueno, Defensa y Justicia, como digo, jugó lo que quiso en el primer tiempo, y ya en el segundo, bajó muchísimo, pero bueno, además, tiene un gran desgasteo como Melentía, que la verdad, o sea, está ante los goleadores en el torneo, cuatro goles en cinco partidos, junto a Galopo, Galopo tiene cuatro goles, o sea, está ante los goleadores, junto a Boceri también, o sea, por algo destaco tanto a Galopo, porque es un jugador que te aporta el juego, y encima llega y hace goles, increíble este jugador, increíble, así que, este es el Banfield 2, Defensa y Justicia 3, si querés opinar, si querés comentar este partido, y qué te pareció, ponedlo en los comentarios, y yo les mando un saludo a todos, hasta luego, y que viva Trelles.